Nos reunimos aquí para recordar a los compañeros y compañeras asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y también para rearmar nuestro compromiso en la construcción de una democracia sólida que incluya a todos y que sitúe al Estado como garante de derechos y no como su violador. Se trata de recordar en tiempo presente para construir juntos un mejor futuro. Tantos años después, y luego de varias sentencias judiciales que los condenaron, los responsables de esos horrendos crímenes siguen negando lo sucedido. Como recordarán, a principios de este mes Videla decía en una entrevista, comillas, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos y ofrecérsela a la sociedad argentina. ¿Son una realidad? ¿Son un invento? ¿Son una especulación política o económica? ¿Qué son realmente los desaparecidos? Preguntaba cínicamente. Estas canallescas afirmaciones nos impulsan una vez más a reunirnos para reafirmar la reflexión sobre lo que nos sucedió como sociedad porque los desaparecidos nos faltan a todos y no solo a sus allegados. En abril del año pasado, frente a muchos de ustedes, descubrimos la primera señalización efectuada por el Estado Nacional en un edificio de la Policía Federal Argentina. Recordatoria de dónde funcionó un centro clandestino de detención. Desde entonces, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hemos señalizado también las delegaciones posadas y Concepción del Uruguay de la Policía Federal y hoy esta, que es una de las sedes actualmente del Ministerio de Seguridad. He invitado a Abuelas y a su brazo artístico Teatro por la Identidad a hacer un ciclo de teatro dirigido a los integrantes de las cuatro fuerzas para reflexionar sobre esas personas que ignoran su identidad, que fueron privadas de vivir con el amor de su legítima familia que aún hoy, persistentemente, los busca y los seguirá buscando. Otro lugar siniestro de esos que, bueno, tenemos la obligación de señalizar para que, bueno, la gente que trabaja acá, la que pasa por esta vereda, la que viene a hacer alguna gestión, todos, cada uno de nosotros, como ciudadanos, como miembros de esta sociedad, reflexionemos, meditemos siempre sobre eso que ocurrió y que no puede nunca más volver a ocurrir. Eso fue tan doloroso para la Argentina y que hoy con esta política, por la verdad, por la memoria y por la justicia, estamos revirtiendo, sobre todo consolidando, digamos, la vigencia de la Constitución, la profundización de la democracia, el Estado de Derecho y justamente un respeto irrestricto ya hacia el futuro para siempre de los derechos humanos.